Ocupen, se queda para lo que ocupen El dinero de Lego, los vuelos de tonto, no tengo ni un solo pelo Me quiere coger de pesejo, 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 bye Como vuelo, ay, 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 tere, tere ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, banda? Saludos para toda La Habana Vámonos, vamos a subir el pinche brillo porque a Chile le mandamos un pinche on fire free fire Hola, 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 saludos, saludos a mi aguita, saludos a mi comparito Juan Saludos para toda la banda que me anda viendo, este... Les mando un saludo, un abrazo Les mando un saludo, un abrazo y todo, andamos activos Ese pinche togel ¿Qué onda, amigo? ¿El saludo, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, mi amor? Saludos, saludos, mi amor González Estoy bien Por si están con el pen 10 Ahorita le subimos más brillo a la cámara Bueno, más aquí a la cámara, no A la lámpara, güey Le ponemos más brillo a la lamparuki Cálmense, cálmense, pero tranqui Tranquila Que llegan tus amigas Que no hacen fila Dale, dale, dale ¿Qué onda, qué pedo, mi amor? Saludos, brother Buena pinche perro Buena cabrón Bien Buena monstruo Primera sangre Vámonos Buena, buena, buena pinche Miltronix Miltronix Míralo, Miltronix Míralo, Miltronix Míralo, Miltronix Buena pinche Miltronix Buena Miltronix, buena cabrón Bien, 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 bien Andamos bien Vamos a ir a abrir a fire A ver, frente, déjame tranqui, bro Para que se vea más... A ver, así se ve bien Ahí, güey Hola, hola, Jeremy Saludos, brother Hasta ahí, Jeremy Saludos, saludos, Jeremy Torres Hola Hola, hola, mi Liliana Saludos Uy Un mensaje que te envié No, sí lo vi, tú, güey Gracias por confirmarme, bro Gracias por confirmarme Tú, mi agüita, porque... Bueno, no sé si ya se vea Un poquito más bien Corre, 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 MyBren, corre, bro Dará dinámica por el pase, Miltronix Ay, estaría bien, estaría bien, bro Oh, valió quesadilla, bro Dice, te voy a fuera de tu casa Asesinato triple Miltron, dice Vámonos, ¿qué onda? ¿Qué pedo, migas, pachalú, brother? El miércoles Ah, sí, estaba ya afuera de mi casa El miércoles Miércoloco Saludos La dinámica de BR, bro Ah, Simón, bro Pero dale, tranqui, dale, tranqui La hubiera puesto ahorita La dinámica Pero no le puse nada En la descripción, güey De rato las tengo que poner En la descripción Sí, sí, no, no, está bien Muchas gracias, Agüita Por confirmarlo No, voy a jugar Güey, voy a jugar de todo Todo mi hijo de él Para jugar, bro Te quería saludar A la baby Pues ese me ha dicho Ese pinche Milton Te ha dicho Ese pinche Lily Me ha dicho Ese pinche Milton Fast Te ha dicho ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Corre, 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 bro No, no la ponga Porque viene gente interesada Sí, güey A Chile va Que si viene Puro pinche Gente acá Corre, 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 corre Oh, lo tumbé Lo tumbé y me tumbó No, no, no tienes otro nombre No Corre, bro Ven, 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 bro Sí, balicheto, bro Balicheto Hola, ¿podemos jugar? Simón Sí podemos jugar Nomás comparte el directo, bro Ya no me vengo por el pase Dame Chile Yo voy a matar a un vato Anda Es que si le decían a mi ex A la bestia, crack Valió que se diga Asesinato doble Asesinato doble Ese pinche tío Eloy ¿Qué onda tío Eloy? Gracias por esa 100 estrellas, bro Thank you Buena pinche tío Eloy Hola Simón Todos los que quieran jugar conmigo Compárteme en grupos Para poder jugar con todos Saludos Los quiero Ese tío Eloy ¿Qué onda tío Eloy? Gracias por esa 100 estrellas, bro Thank you Buena cabrón Bien pinche tío Lote Buena perro Hola Montel Gracias por compartir, bro Es todo pinche perro Empezaron las pinches compartidas Ahora sí El que me comparta Le vamos a dar Yo llego Dice El 19 Dice Ya llegó el 19 centímetros Eh Oilu Ya llegó el 19 centímetros ¿Qué onda tío Eloy? ¿De acá o qué? ¿Ya se la vio o qué tío? Te he querido borrarte Pero sueño Espérate He querido borrarte Pero sueño Contigo Normal Mal si Te sientes solita Y me extraña Ay Dime ¿Quién te va a querer? Primera sangre Y el que se venga Y el que se venga aquí conmigo Lo va a matar A Chile Una vez le digo Mira El que quiera caer aquí conmigo Lo voy a matar A Chile Hola podemos jugar Simón bro Nomás comparte Hola Iván Reyes Gracias por compartir Bro Thank you bro Sí, sí Compartan 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 Amigos Compartan 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 Mi banda Toda mi banda Compartiendo Toda mi banda Que me sigue Hola, hola Gracias por compartirme Thank you bro Toda mi banda Acá Que Me quiere Ver más ching Compártanme En un chingo De grupos Tengo Un chingo Cámara Carnal Cámara Carnal Ah pues Ya lo van a matar El vato No creo que los mate Yo corre Sube Acá está tocado Venga Tu roña Bueno Vamos a subir A ver A ver No mames Como los mamás Asesinato Doble Buena 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 Me va a compartir Buena 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 La gloria es Mi Pero Aún 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 Buena Arre Arre Que Río Milton Que Anda Que Pido Mía Álvarez Saludos Brother Ya te Compartí Gracias por Compartirme Amigo Thank you Tú Me Dabas El No sé Qué Yo Te Daba No sé Qué Pinche Me Cambiaste Por Un Pinche Perrillo Con Pollo Ojos Ahí Te Ay Perro Beso ¿Dónde? En la nalga Lo crack He querido Borrarte Pero sueño Contigo Que mucho Me cuesta Normal Si te sientes Solita Y me extrañas Dime Quién Cámate Cámate Déjame Peino Porque Si me Mira la Pinche Chupelona Aquí Ahí está Mira Y ahora Si la Distrajimos Así Dice Invita Con Fanny Para jugar Pues Nomás Deja que Este La Fanny Deja Los Secotes Chupo 60 60 69 0 42 60 69 0 GPI Entrale bro Milton va perdiendo México Como ves Inga Madre Crack Hombre no vale que eso Bro Como que va perdiendo México Hola crack Hola hola mi crack Saludos Uh Saludos Para los cracks De cracks Saludos Bueno Para todos los que me están viendo Son unos cracks Y para los que no Pues no Porque no me están viendo Pero para los que me están viendo Son unos cracks Y los otros que no me ven Pues no Me puede recargar Los huevos de la cara Sibiri Bom 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 Yes 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 Den 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 Bueno 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 Ayúdame Si Estas viendo que no tengo diamantes Para mi Y quieres que Ahorita voy a comer Ahorita voy a comer Aquí enfrente De ustedes Amigos Ahorita voy a comer Aquí enfrente De ustedes Para Como se llama Para que vean Como Como Me acabo de bañar Me acabo de bañar Y como se llama A la bella Ahora si traigo macro Milton Elma Croso Milton Milton Elma Croso Primera sangre Asesinato doble Buena Piche Perrucho Buena cabrón No Ese va Que onda Que pedo Que pedo Miguel Saludos 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 Que mucho Que mucho Me cuesta Normal Si te sientes Solita Y me extrañas Dime Quien te va A creer Dime Quien te va A querer La baby No quiere Cartier Correle bro Buena Y dios Siempre Me cuida Y mi Gorrita Del Iguan Crack Recárgala Para sacarme La Evo Mira compadre En vez de poner Pones pinches mamás Que te recarguen Compárteme en grupos Compadre Y yo te puedo recargar Ahorita Chile Pero pues Te la Te las mamás Solo Tú Cámara 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 No, valió quesadilla, crack Decirte quiero Decir amor no significa Nada Ese pinche Milton Ese pinche guapito Corto, hola mi guapo como siempre Hola, hola mi florecita, saludos Te querido, que dice Si vas a poner código sin mombros Si no, ahorita te invito a mi pinche perrio Con piojos Y un saludo para toda la banda Que me está viendo, se los agradezco mucho A esos que me están viendo, cracks de cracks Corre, corre Dicen puedo jugar contigo Que onda Javier Luna Gómez Mira, si eres nuevo bro Con requisitos seguir la página Puedo jugar contigo Cristian, Simón, Simón bro Mira, si son nuevos Con requisitos seguir la página Si ya me siguen, pues muy bien Pero Si eres nuevo Toma, sigue y comparte bro Y ahorita jugamos en caliente Te he querido borracho Pero sueño contigo Corre, corre Se puede jugar, Simón Si puedes jugar bro Yo quiero jugar contigo Ahorita vamos a ir a un lote Sabes que estamos prendidos aquí Narvay A chile ese pinche vato Se estás hablando No, aquí está bro Y valió una pesadilla Pero el otro día se hace mamón Yo quiero jugar contigo Vamos a jugar todos Venga Zen Yo te sigo bro Gracias, gracias bro Ahorita ponemos código de escuadra Para los que quieren jugar Listo Ya le di like Es todo buena Cabrón Para subir en duelo Para Simón Simón Para ahí A todos los que quieran jugar conmigo Y ya me siguen Nomás compartan mi directo Y si no me siguen Pues ahí Dame siguiendo A ver Vamos a agarrar Vamos a agarrar Dame ese 5 Corre, corre, corre My friend Oye el agüita Yo quiero subir heroico Y no puedo A la bestia Pues eres de los míos Yo tampoco puedo Primera sangre Creo que El estafador Resultó estafado Aquí hay un vato arriba Piense que no lo he visto Asesinato doble No, le volé la pinche cabeza Le volé la cabeza Amigo Amigo Le volé la cabeza Buena cabrón Bien Arre, arre, arre Javier, arre, Javier Saludos Yo me apunto para las escondidas Hoy los ladros Tienes los sobres Ahí está hoy Primera víctima Sobres Con el agüita A uno Si pierdes ¿Qué onda Jesús? Verá ¿Qué pedo bro? ¿Cómo que si pierdo qué? ¿Me vas a dar unos chopones O qué chingados? Dime pa' ¿Dónde vamos? Después de la playa Ese pinche angelito ¿Qué onda mi angelito? Saludos brother Ese pinche angel druki Saludos, saludos Mi angel druki Tenemos la clave Me pones el código Para jugar contigo También te la pongo en la cara Si quieres Primera sangre Buena, buena, buena Me traje mucho Asesinato doble Ponte el tiro Ponte el tiro Ponte el tiro Guacate Ponte el tiro Guacate Que no Ya el maestro No me pras Todavía no soy el maestro Anduelo Dale tranquilo Dale tranquilo Dale tranquilo Guacate Pégale los dos ¿Dónde, bro? ¿Dónde, dónde, dónde? Es una bolsa Buena pinche aguacate Buena pinche perro No, no Soy maestro Pero en ¿Cómo te llaman? Soy maestro De ciencias Naturales No, soy maestro En En BR, bro ¿Quién quiere jugar una BR? Ya Estoy bien pinche par Camilo Oye, el otro Pues básela Para un lado Pinche chetillo Quédese Ah, chido Yo creo que Tú no estás más cheto Que yo Tu abuelta 10 centímetros Nada más Pa' que veas Ahí un infante Hola, hola Mi Ángel López Saludos, brother Que loca Que loca Verraco Ay, cabrón Eh, espérate No Corre No No Me mataron Primera sangre Bueno, bueno Toma tu like Atrás Y espaldero de miércoles Vamos a ver Vamos a ver cómo juega la wey Vamos a ver cómo juega la wey Dale, dale, dale Dale, dale, dale Mi agüita Es todo tuyo Es todo tuyo, bro Buena, buena, buena Agüita Buena, bro Así quiero que andes bien pinche Así quiero que andes bien pinche Red y agüita Ahí está, míralo Arriba Buena, buena, buena Buena, buena, buena Agüita Juega bien, ojete Agüita El otro, el otro, el otro Espérate Venga, turroña Me caga que pase por mi casa Carros con pinche sonido Uy, se escuche pinche bocina Espérate, wey Asesinato doble Ambe, wey, vamos a ver ese pinche perro ¿Cómo de que no? Vamos por ese pinche perro con roña Agh Buena, buena, buena Este vato ahorita me va a conocer El verdadero Milton fan de enojado Ahorita vas a mamar con para chiles Y dice Te conviene acercarte con el mismo, wey Y si me llegas es porque Porque te deje de chile, wey Pero, hombre, vamos a ver ese vato Andamos a ver ese pinche perro Con código Bueno Ahorita vamos a poner código, amigos Nomás Deja tu like Deja tu like, deja tu like Antes de que Ahorita vamos a poner código de escuadra Para todos los que quieran jugar conmigo Ajá No, amigos Se me quitó la pantalla, amigos No, no, no Se vayan, amigos Porque Se me quitó la pinche pantalla Pero Esa es una solución Ahorita la ponemos otra vez de nuevo Corre, 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 wey No Primera sangre No mames Nomás quedo yo, wey No seas mamón No No Nomás quedo yo No Nomás quedaba yo, wey A la bestia La weyta se lo comieron Comple Ihhh No, hombre, wey Pinche agüita No, es que pinche agüita Está bien acá Ya valió Ya valió roña, bro Valió quesadilla, bro Pero eso no era No era No era solución Valió que eso, bro Un gato roña, crack Ni pedo, anda Pero mira Vamos a poner el código de escuadra Mira, me salió una puerta de diamantes Qué chido Mira Vamos a poner otro código de escuadra Y el código de escuadra es 52 34 89 0 52 34 89 0 52 34 89 0 Ese menos el código de escuadra Vámonos El agüita ya jugó Vamos a dejarlo que jugué a otra Y luego Si le entra la otra Bye, bye Ya vine Me extrañaron Esa Carlita Con zapatos de tacón Carlita Se ve mejor Hola Carlita Saludos Hola amigo Saludos para toda la banda Que me está viendo Este Hay uno, dos, tres Uno, dos, tres Dos, tres Dos, tres Que otro nuevo Ahí si me ayudan a dejar mi web like Y si les gusta mi contenido Los invito a que me sigan Si no, pues Gracias, chido Te andas viendo raza Mira nomás Mira nomás Qué bendición Quieres sacarla Ay, qué Qué onda mi Carlita ¿A poco así nos llevamos ya? ¿Tú quieres sacarla o quieres sacarlo? No No, mames Chido Vámonos perro No 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 seas Achille Estoy bien manco Achille Primera sangre Tírala, tírala Tírala, tírala Está bien tocado Achille Está bien tocado Buena, buena Buenita Buen Cabruu Buena, buena Déjate Doe mi live Ahí mero, ahí mero Buena, buena, buena Y Vamos Se me hace que ya bailamos Con la mantea Si se le hubieras hecho la tres de dulces valió que eso Maxi Medina, saludos Maxi Medina Maxi Medina, eh Maxi se escucha así como que Maxi se escucha así como Como medicina que sí, como que te recetamos la medicina Maxi Medina Maxi Medina Te cura las heridas A ver, vamos a tirar esto Esto también Esto también Esto también Vamos a tirar todo Mira el agüito Ya ha caído su pinche de ese El hombre se lo hubiera robado Corre, 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 corre bro De primero si corría esta pinche mamada Este ya no corre nada Mira este vato Este vato piensa que me va a matar De repe y me viene matando Pero de la pinche risa Mira, fíjate Porque mira Hombre banda Le puse bien el macho No vieron banda No vieron que le puse Hola María María Esparza Quienes que perseguirme María Esparza Thank you Buena mi María Bien Quienes que perseguirme María Thank you Le mando un abrazo Un saludo Y bendiciones Saludos No, 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 no No quiero morir Primera sangre No Hombre Valí quesadilla We A la bestia Crack Primero, primero, primero Manuel Morales Gracias por seguirme Manuel No Manuel Moreno Gracias por seguirme Crack Thank you Buena pinche Manuel Gracias por seguirme Cabrón Thank you Gracias, thank you Ahorita invita Simón, entrale, entrale ¿Cómo es que no, mi? Fanny Lu Te invito, mija Ya se hizo Milton Ya se hizo Milton El Miltronics Y compro el MP40 Que cosa que no debí de comprar No mames, banda La acabe bien ¿A qué te invito, wey? ¿A que me la vas a chupar o qué, wey? Yo te cuido en todas las partidas Gracias, thank you Milton El Pelón Ahí está la Fanny ¿Quién quiere jugar con la Fanny? Pero eso sí les voy a decir, wey La Fanny tiene de dos, tres novios, wey Si se le enoja uno, se va con otro Y si se le enoja al otro Pues ya se le enoja a los tres No, 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 no Si viento una pinche granada Vamos a bailar Vamos a bailar con la más fea Ah, espérate, espérate Buena, 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 Buro Primera sangre No, ay, un pece Buena, 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 buena Corre, corre, corre Eh, ¿qué andas dejando de mí? No, pues Espérate, espérate Falta uno, falta uno Tú, wey, espérate, mi hijo Asesinato doble Arre, 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 arre mi hueita Hola, 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 mi Ani, saludos, saludos Sí, sí, ahorita vamos a ganar contigo Tú, mi Fanny No estás viendo que estamos gane-gane Parece que traigo el cierre abajo Sí, lo traigo abajo, güey, chile Gracias, gracias, bro Decirte quiero Decir amor no significa nada Deja, solicito una barrera A ver si estos hinchos perreos me la compran Hola, Ani, gracias por compartir mi directo, Ani, thank you Milton, ese día iba a presentar a la Fanny Ah, te la iba a presentar, pero ni hablaste, perro Que estás comiendo Que comes Primera semana Asesinato doble ¿Qué pasa eso pinche mouser, güey? Esto va a tomar evento, cinco granadas, güey Y seguidas, güey Mira, me puedo ir por este así de corrida Y el otro no sé dónde estoy A ver, perecen, perecen Hay que pensar en esta estrategia Que es muy peligrosa, Goku No, ese no lo vi No, me llegó No, bandera valió ¿Qué sabía? Oye, mándame un saludo, soy Leo Hola, mi Leo Saludos, brother Ay, güey, no me lo vale que sea ¿A poco nos van a ganar, amigos? Yo conozco a ustedes, banda ¿Cómo nos van a ganar? Ustedes son pinches perros de guerra Venga, maos, el cabrón Milton, viral ¡Ese pinche Freccian! Ya te la sabes, mi Freccian Eh, Freccian Como la rola Normal, sí Se siente solita Y me extraña Dime quién te va a querer Andas con todo en el directo, güey Ya te la sabes, mi Fú Sí, sí, sí Hay que ganar, hay que ganar, bro Hay que ponernos concentrados Hola, Leonel Flores Gracias por compartir, Leonel Flores Y gracias por seguirme, bro Thank you Buena pinche, Leo Gracias por seguirme, bro Thank you Cállate, no digas, no digas grosería Estás viendo Estás viendo que es algo en recomendado Si tú ¡Grosero! ¡No! ¡No! ¡Asesinato triple! ¡Ahí! Felicidades, güey Gracias, gracias, bro Gracias por felicitarme Thank you Aunque no es un cumpleaños, ¿verdad? Pero gracias porque Bueno, vamos a poner Otro código de escuadra, amigos Claro que sí Y el código de escuadra es El otro código de escuadra es 58 91 39 0 58 91 39 0 58 91 39 0 Ese merece el código de escuadra Eres el mejor Y Buena, gracias, gracias Eh, amigos Si no has dejado tu like Deja tu buen like Deja tu buen like Si no has dejado tu like Deja tu like Porque ahorita vamos a estallar Como una bomba Conmigo no pierdes Voy a perder Pero los pinche cuentas Milton es profe Dice Milton es profesor de pescolar Yo soy profesor Pero de otro pinche Yo soy Yo soy un profesor Pero con ¿Cómo les diría, amigos? Es que no sé ¿Cómo explicarles? Dice Ya no me vas a hablar Porque Eh, ¿cómo, mi angelito? ¿Cómo así, mi angelito? ¿Estás viendo, angel? ¿Estás viendo que apenas Estamos arrimando banda? Ándale Ese mero tú, mi Carla Ese mero Soy el profe ese Ni No Pues ni pedo Anda Bueno, vamos a tener que invitar Aquí a uno Vamos a invitar A la Fanilu Y Eh, no No Tú, Omar No, bro No, no Mira, tú vas a decir algo, bro Mira A mí no me la pases, bro No se la pases a nadie Cuando vendes una cuenta Primero Es que sí Primero Es que te la pases Y luego después Te la van a querer comprar Es que así es el pedo, anda Que muchos desconfían Yo si vendiera una cuenta Primero Que me dieran el dinero Y ya la pasaría Pero el pedo es que Si Si la cuenta Si Si yo hago un paro De vender una cuenta Y el vato La cuenta la vuelva a recuperar Me van a echar la culpa a mí Nah, yo no quiero que Me tachen como ratero Así Nah, no Cómo Ni cuánto me cobras por clase Pues es que ahorita Soy baratón Soy baratón Soy clase los jueves Nomás Porque Te expresas Invita Simón, Ángel Ahorita entras, bro Eh, qué onda Esteban Esteban Cállate Perro No diga Esteban Estás viendo Que estoy haciendo Directo con madre Y tú andas diciendo Tus cosas Chílete Esteban Espérate Dile a tu prima Que no tengo Para la pensión Ahorita Dile león Timo, bro Soy Jonathan Hola a mi Jonathan Esa Fanny Go to be Fanny Ando bien Pinche Pinche Perro con roña Ando bien Pinche Perfumado Y todo el pedo Ahora sí me bañé Yo creo que ahora sí Vino gente al directo Porque Ay, cuéntate Ahora sí te bañaste Sí Sí, valió Quedadilla Primero Número Número Gracias, gracias No me No mames Felipe Escobedo Simón Bro Si podemos jugar Ahorita Pon código Milton 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 Eso Milton 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 Asesinato Doble Y si ya ves Báñate radio Báñate diario Para que vengas Radio Sí Ah, es que ya te creció El pelo Ah, sí Es que ya me he crecido El pelo Es que como estaba pelón No me conocía la banda Pero ahorita ya ando Y ya traigo el pelo Acá Chido Le gustan con pelos A la banda Sí 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 Simón Decirte quiero Decir amor No significa nada A ver, a ver Dónde está ese PINCHE perro Somos más te compare Venga, madre Hombre Así que Si no has dejado Tu buen like Amigos Deja tu like Deja tu like Porque es momento De darle like A este hermoso directo Cámara, cámara, cámara Hijo Es momento de darle Like a este hermoso directo Que ahorita vamos Para arriba Yeah, yeah, yeah Brinca, brinca la negra Para arriba y para abajo Ya los vi Ya los vi Ya los vi Ya los vi Bueno, bueno, bueno Primera sangre Eh, Milton ¿La Fanny tiene novio Tiene dúo o novio? Eh, tú Fanny ¿Tienes dúo o novio? Ay Mi dúo dinámico Delphi es mi amiga Mi mejor amiga Pero no, no tengo ¿Y novio? No, no tengo tampoco Asesinato doble Cámate pinche perro Asesinato doble No No vi al otro, güey A la bestia, crack No, güey Me mató esta pinche ruca Pásala ID Eh, ahorita te paso El código de escuadro Para que entres Qué bendición Yo le he puesto 50 espectadores Y me rapo Nadie me estás loco, güey Ya no me vuelvo a rapar Nunca jamás, güey A Chile, güey Pinche pelo Te darás una eternidad En que te crezca, güey A Chile, güey Nunca me voy a volver a rapar Ya Me voy a rapar Pero otra pinche cosa Tú, güey Y déjate de cosas, güey Chile, güey Eh, qué onda Qué pedo Tú, mi Felipe Te voy a pasar ahorita El código de escuadra, bro Para que entren Qué onda Qué pedo Qué pedo Qué pedo Mía Esteban Saludos, brother Sí, mon Sí, mon Sí, ay, ay Ahí te jugamos Ahí te jugamos, amigos Ahí te jugamos Ahí te juego con todos Ahí te ponemos Un código de escuadra, güey No mandenle en tranquilo Hay que llevarlo Dice mil, dos mil pesos Y te cortas los Ah, pues dame los mil pesos Ahora sí Deposítamelo Si te paso la tarjeta Porque va a darme el pinche El pelo de allá Baje a uno, baje a uno, baje a uno Baje a uno, baje a uno, baje a uno, loco Primera sangre Asesinato doble Buena, peche al mil Buena, cabrón Bien Dice Fernando Fernando Patiño Gracias por seguirme, bro Thank you Buena, pinche, Fernando Gracias por seguirme, bro Thank you Te regreso, sobre, sobre Qué bendición Buena, pinche, aguita Hasta como que no me has visto Tú sabes que tengo el truquito Buena, 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 bro Buena Diego, güey Diego, muchas gracias por seguirme Diego, güey Thank you, thank you, brother Buena, pinche, Dieguito Gracias, gracias, Diego Por seguirme, bro Thank you Vámonos El ID Decirte quiero Decir amor No significa Nike No, vale, pinche, aquí No, vale, quesadilla Es todo, pinche, angelover Buena, cabrón Este pinche perro ¿Dónde está Karol G? ¿Dónde está Karol G? ¿Dónde está Karol G? ¿Dónde está Karol G? ¿Anda de contorreo o qué? Anda, la Karol G anda enojada ¿Qué? Porque dice que una morra La fue a perseguir y la mató Ah, la baby, crack Está muy raro el motivo Como que muy rápido Que, que, espérate, espérate ¿De qué onda contigo tú, mi Víctor? Gracias, dale calmado Pero si quieres te compro un chicle Para que lo mastique Pasa, verga Buena, pinche, miltofad Mira, mira Buena, pinche, miltofad Mira, chile, estoy bien, pinche, insano Y así que me merezco mi like En este pinche directo Dándole drive Por cada kill, una like Y veinte, ¿por qué? Vengase Vete a la roña Tú, mi Teban Dice, ¿será que Andas cumpliendo tu sueño este año? Yo creo que sí, me agüita Tú nomás dale tranqui, bro Carlos Aldaco Gracias por compartir, bro Thank you Muy sospechoso Sospechoso Sospechoso, mi güey Primera sangre Hombre, me regalé, güey Aquí está, aquí está Yyyyy, me mató la vieja Buena, 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 ahí está la otra Buena, remátalo, remátalo Remata, remata, remata Asesinato, doble Hombre, valió el chester Buena, buena, buena Son dos pagos, son dos pagos Sí pueden, sí pueden Ánimo, ánimo Asesinato, doble Eh, eh, no me para No, eh, ¿cómo se llama? Si quisiera Buena, buena Buena, güey Eh, si quisiera ir a Mazatlán Pero ahorita no podría Chile, pa Muchas gracias por invitarme Leónel Flores Gracias por compartir mi directo Gracias Para acá, para Tampico, Milton Ah, me voy a ir para allá Capacidad embarazada Una, mi fan, y me regrese Le vas a dar camarón Le voy a dar que coma camarón Todos los días, tira, león Lo voy a desesperar ¿Qué vamos a comer? Mmm, camarón Él te va a decir opciones Que mucho me cuesta Normal, si te sientes dos líquidos Buena, pinche, pinche Ay, mira, mira, mira Buena, pinche Buena, pinche, perro Buena, pabro Buena, pinche, manilu Simón, simón Vamos a ofrecer Vamos a ofrecer Lo mismo Hola, qué pedo Así quiero una duda Como Fanny Insana Ajá Échale porra Ah, está bien, bro Yo sé que tú quieres A la Fanny Insana De duda Vamos a poner otro código De escuadra, amigos El otro código de escuadra Es 68, 75, 49, 0 68, 75, 49, 0 68, 75, 49, 0 Ahí está el código de escuadra 68, 75, 49, 0 Ah, consejo del día Lávate las patas, güey Oye, pasa el código de escuadra Ahí está, bro 68, 75, 49, 0 68, 75, 49, 0 Ahí está, mira Ya lo puso Felipe Oye, pues voy a repetirlo No lo escuché Ahí está, bro 68, 75 Vámonos Yo era Buena, buena, buena Mi Javier Luna Buena, carnal Buena, hola ¿Qué onda mi Jorge Ibarra? Saludos, bro Buena, 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 bro Estamos bien, gracias Adiós Sin cadena y sin reloj Aquí la goya Pero el ID Ah, esto te pasó mi ID Eh, tú Felipe Es que yo normalmente los agrego, bro Cuando Cuando están aquí en el directo Que siempre están aquí en el directo Y comparten Yo les mando la soli O ellos me mandan la soli Y ya nomás se las acepto Pues te voy a tener que guardar gente, bro Para poder agregar más No, para poder agregar más gente, bro Eh, gordo, ganó tu bola Eres el más insano de la región Gracias, gracias, bro Lo sospeché desde un principio Hola Jorge Ibarra Hola, bro Saludos No me escuchas Ok, mi Jorjito Te piche, tío Eloti Buena, cabrú Qué rollo con el pinche pollo Hola, tío Eloy Qué rollo Primera sangre Vas a querer o vas a correr, tío Eloy Vámonos Vámonos Eh, anda expedito Que no hay que en el rued No, no De unas cuantas nada más Tranquitos Tampoco no es la La cosa de Asesinato doble Buena, bello, tío Eloti Embrotecer, embrotecerse Como títeres Ah, perdón Asesinato doble Espérate, espérate Mándame un saludito No, no me dejamos No me dejamos hacer nada Jorge Ibarra Saludos, brother Nunca Entonces vamos a pasar el ID Eh, pues comparte, pa Comparte Deja tu buen like Para pasarte mi ID Sii Mira, tú me compartes Deja tu buen like Ahorita pinche ID Te llega Volando ¿A qué sitio, Luis? Ah, no Si ¿A qué es? Tú me compartes Deja el ID Y te llega Volando Vámonos Si Si Hoy no hubo bailo ¿Qué, Milton? Si, güey Ay, no fuiste A veces hasta las 12, güey Ah, comienza a la medianoche ¿Ya, verdad? Si Hasta de 12 a 4 A la bestia, tío Lo Ah, mar Su pinche Más Nomás que como ayer no vine Es que Ay, güey Es que Me fui a Hola, Diego Gracias por compartir Sí, bro, thank you Jugamos, Simón Nomás comparte mi directo, bro Ay, güey Ese güey nos tumbó Con la pinche granada Pero ahorita el angelito Se lo zumba Aquí está mi angelito Míralo Ah Asesinato doble ¿Es qué? Es hacker Es hacker Re antena Ah, si te digo Tío, lo Y que Ayer no hice directo Porque me andaba Comprando unos tenis, bro Me los compré Es que Me aparecían unos enanay Tío, lo Pero de Estados Unidos Dije No, hombre, chile Lo voy a decir Al tío Lloyd Que si me hace un parillo A este Ya pues le mando la feria Me dijo El Brian Sí, dile Ajá Porque Brian Tiene lo de la Nike Ahí Y le puso En la de Estados Unidos Y ahí aparecían Aparecían puro chido, güey Son diferentes Creo que hacen Pues más que siguen iguales, ¿no? No, o sea Es más variedad, güey No Los que van a decir Como que ya salen primero, ¿no, tío Lloyd? Ah, pues no sé Y me compré unos Hace mucho que no compro tenis Me compré unos ahí en ¿Cómo se llama? Aquí por mi casa En un paseo la fe Uy Pero a la otra mejor Mejor te voy a dar la fe Y me los encargas, ¿o qué, tío? ¿Los te? ¿Qué bon? Buena piche, tío Lloyd Ay, ay, ay Ay, genial Ya anda veneriendo Primera sangre Ay ¡Ah! ¡Ajá, eh! Este vato que pe... ¡Y! ¡Escondido! ¡Ratero! Ahí, eh Hola, hola, mi ayer Matías, saludos Pinche se va Buena cabrón Buena pinche Este vatián Asesinato, tripe Buena cabrunin Jugamos, Simón Ahorita vamos a poner código de escuadra Para todos Good job El tío lo hizo un amor Ay, ujé Deja, güey, está chúpan Lo que yo aún no Es el fallo Celostino Ah, ya se sumó Sí, eh Tú, tío Lloyd Me dijo el... Me dijo el Brian Que porque él una vez Te iba... Te había encargado una gorra Algo así Ah, porque acá estaban Este, como en mil... Bueno, salía como en cien dólares Acá Y ahí costaban como casi Casi lo doble No sé Algo así Ah, sí Por eso Por eso dije A la beñonga Mejor Nada, pero la otra Ya que quiere comprar uno Te va a decir Le va a decir Al tío Lottes Una buena Come on Ah, lo mataste Loni Por la chiripa Saca, pinche Tormi Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Tú GB Saludos al tío Lloyd GPI Ahorita le entras, bro Tío Lloyd El que te mandan saludos es el... Uy Mi compadre Juel Juel Ey, bro Qué feo ¿Eso es el de los diamantes? Sí, Juel El diamante 5 Ay, Juel El que vende de los diamantes Sí, sí, sí Juel Buena cabrones El Milton Insano Traigo una pinche rola, tío Lo que no me la puedo sacar De la pinche cabeza Esa pinche canción Tío Lottes ¿Cuál es la de la pinche señora? La de normal La de fake Ah, la chingada ¿Cuál es esa? Normal si te sientes solita Y me extrañas Dime quién te va a querer La baby no quiere cartier Y le toma malona la rola, tío Nunca la he escuchado Digo, no escucho aparte Ese tipo de canciones Pero nunca la he escuchado Apenas que la escuches Ah, ya tiene ratillo Pero está pegajosa Está pegajosa Hola, mi fat Esa pinche Fer García Hola, mi Fercho Saludos, saludos Otoniel RM Gracias por compartirme, bro Thank you ¿Qué es esos perros? ¿Son tan? Aquí están esos pinches perros Con roña, tío Lo veo ahí Ando, ando con mi tío favorito Ese sí es mi tío favorito, amigos Acá están, acá están Acá están, acá están A ese lado Se van a subir acá arriba Monterrey sin clima Puro ché Buena cabrú Asesinato doble Acá está arriba el hijo Me compré una gorra de lucín, tío ¿Sabes cuáles son las gorras de lucín? A ver, chingad No, ¿cuáles son esos? Ahorita te voy a mandar una foto Con la gorrita de lucín ¿No vas con la pura gorra? Vamos Guá, chete, ¿cómo lo va a matar, tío? Lo mira Ese pinche perro se la... ¡Ay! ¡No! Se levantó otro pinche perro Dice... Mario Mario Mario, muchas gracias por seguirme, bro Thank you Ahí es de... Ahí de... Matías, gracias por seguirme, bro Thank you Dice... Uy, qué horrible esa música Eh, pero ¿cuál música tú, mi...? Eh, no escuchas el Fer, yo tú... Fer Está... Eh, a mí la que me gusta es la de normal Es la que le estoy diciendo, tío, lo... Ay, hombre, está col... Ah, bueno, me gusta... Me gusta un chingo de estaba, no sé No sé si te cuaje a ti Pero a mí me gusta Pura doble P Jugamos Y mono, ahorita vamos a poner código de escuadra para todos Así que... Ahorita ponemos código de escuadra ¿Normalmente escuchas la radio, qué dios lo es? Primera sangre Hombre, nos vieron huello ¿Qué fue con eso? Nos vieron huello, soldado Ni pedo A ver, vamos a agarrar esto Todo esto también De... Muchas cosas Uh Te viñes, diablo Te... ¿De qué región eres? ¿Qué onda? Soy región... Soy región... Estados Unidos Y ahorita te invito, agüita Ahorita te invito, bro Ahorita te invito Nomás dale tranquito, agüita Deja que juegue la banda Deja que juegue la banda Ahorita los que quieran jugar Ahorita ya te invito, bro Ya te la sabes, mi agua ¡Ah! Cálmense ya, no, amigo No sé por qué Esta pinche mamada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es Milton ¿Qué onda, mijo? Saludos Están aquí arriba Tomiángel Pero dale tranqui, bro Acá no hay una... Acá no hay una arriba Es una pinche cuadra, tío Primera sangre No... No... Bueno, 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 bueno No... No... Valí quesadilla, banda No, no, no Espérate, espérate No, no Es que esa madre se me desconecta No mames Hola, hola A mí no va Saludos, saludos No mames, güey Y ese pro No, me valió quesadilla, banda ¿Cómo que esta madre se me desconecta? Así que dejen su like para comprarme otra de esta Hola, hola, mil, Leo Gracias, gracias, gracias por... Gracias por tu... Gracias, gracias por seguir la página, Leo Thank you, brother Bueno, sigan mi página, banda Para comprarme otra de esta Tienes muchos bienes del directo hoy, Milton Ya te la sabes, bro Ahí está el código de escuadra, banda El código de escuadra es 77 87 79 0 77 87 79 0 77 87 79 0 Ahí está, ahí está, ahí está Este me es el código de escuadra Al que quiere entrar Y la queso Vámonos Buena, cabrón Saludos desde El Salvador, bro ¿Qué onda, brother? Saludos para El Salvador Para Narravic Saludos Yo soy de acá, Monterrey, Nuevo León Kimberly, saludos He querido borrarte Pero... Buena, cabrón Bien A 20 puntos llegar a Maestro En mi otra cuenta Eh, pero a Chile Tú de volar Llegas, no, pa Me llamo bebé Me invitas Te voy a invitar, bebé Ahí está Ese pinche ¿Qué onda, mi agüita? De piña Saludos ¿Tú tienes Sakura? No, bro Tenía un hip-hop Pero en otra cuenta En otra cuenta, bro A Chile no sé Tomifer Es que casi no estoy muy enterado de Free A mí, háblame, pero de... De... ¿Cuál es tu posición favorita, Miltonía? Eso... Bueno, 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 bro Corre, 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 Mayfren Corre, Mayfren Primera sangre Es temporal Ah, es temporal, es temporal Eh, ya sé, mi agüita de piña Me dejaste aquí Mira, 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 mira Tírale, tírale, tírale Tírale, mi Adriancito Tírale, 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 Adrián ¡Noooo! ¡Talió que sadilla, banda! Mira, pinche ruca me mató No más falta que me haga motes Ah, ché, siempre cuando me tumbo una ruca Buena ese motes, güey, como que... Y luego después ya la pongo... La pongo a rezar Y ahí, ándale, hazme motes, nigga Eh, ¿qué onda? ¿Qué pego, mi hijo de... Ah, eh, ¿qué onda, mi viejito? Salud, brother Y puro corrido bélico plebe Puro WP Pendejo Y... Puñetín Y pobre idiota Vámonos, vámonos, vámonos Bro, saludos ¿Qué onda, mi John? Saludos, saludos, John Sebastián ¡No! ¿Cómo es que me mataron de un bicho balazo? ¡Aaah! Primera sangre ¡Se hace mamón! ¡Ah, chile, tío! ¡Mira! ¡Si es hacker, bátelo! ¡Asesinato, doble! ¿Ese pedo qué es, güey? ¡No, hombre! ¡No seas bañado, güey! Hay un... A ver, este es el hacker El que se llama... Ese, güey El de la XM8 Sí, ese, güey Vamos a reportarlo, amigos Todos los que me están viendo Vamos a reportarlo en la pinche cuenta Pa' que se la tumben En la sangre traigo el 701 Melena de... Buena pinche, tío Luis No puede, a ver, no sé, es que era aquí ¡Tío Lote! ¡Tío Lote! ¡Tío Lote! Le van a saludar a mi carnal El Pili, tío Lote Sí, Pili El pinche Pili, pito corto Milton, ¿cuál es tu posición favorita? La carretilla ¡Uuuh! ¡Bel baile! ¡Bel baile! ¡Bel baile! ¡No se flip! Sí, ¿cuándo ponen los vatos, tío Loi? Es hacker, ¿eh? Es que sí, ese vato El... Pues está matando muy rápido Digo, ¿sabes? No sé Te tomé volado ¡Ese es el hacker! ¡Ese es el hacker! ¡Ese es el hacker! Este, güey Es el hacker Ah, no, pues no creo No, pero porque lo agarré de espalda ¿Esos ratas qué? ¿Esos ratas qué? ¿Esos ratas qué, güey? ¡Qué asco! Nooo, no seas mamón, perro aquí ¿Y cómo es la carretilla? Ahí, nada, pues sí, cómo te explico Es que no te puedo explicar muy bien aquí en directo Porque son cosas de adultos ¿Cuántos años tienes? Para empezar Porque imagínate, estoy diciendo una de 15 Espérate, no me va a nada ¡Ese es ratón! ¡Chingato usted, salud! ¡Antonio! ¡Saludos, brother! ¡Oh! ¿Ese también es hacker? ¿Cómo es? Diles, diles tú, Adrián No más el hacker es él Yo también Diles, mi Adrián ¡Esa madrina, glory! ¡Uh, uh, uh, uh! Tengo 19 Ah, no, pues está bien Güey, te va a agarrar la zona, güey Achila esa zona, que es un chingo ¡Asesinato doble! ¡Dóndame! ¡Escate! ¡Entre de eso! ¡Entre de eso! ¡Entre de eso! ¡Tú tienes zona, güey! Sí, la gala Sí, la gala ¡Cofiamos! ¡Cofio! ¡No, ya, gala! ¡Buena, cabrú! ¡Buena! ¡Bien! ¡Hola! Ángel Gabriel ¡Saludos, brother! ¡A la baby crack! ¡Ugh! ¡Buena, cabrú! ¡Bien! ¡Sí! Dice, ve ve que el casco rapado ¡¿Qué vas a hacer, mi Glorís?! ¡¿Qué veo, qué veo, mi Glorís?! ¡Con el coco rapado! ¿Qué quieres que me rapa otra vez? ¡No, ya no me rapo! ¡A chilo, Gloria! ¡Ya no me vuelvo a rapar! ¡A chile, madrina! ¡De huevos! ¡Así te lo digo, Nina! ¡Rambado acá! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¿Estás viendo, Nina? ¿Por qué, Vento? ¡No, comis! ¡Ah, no! Dice... ¡Blima! ¡Blima García! ¡Gracias por seguirme! ¡Blima García! ¡Thank you! ¡Buena, mi Blima García! ¡Gracias por seguirme! ¡Thank you! ¡Oh! ¡Ah, es caca en ese vato! ¡No, es que tú! ¡Qué tiempo! ¡Los vasos no van por ahí! ¡Otos, ya por acá! ¡Primera sangre! ¡A asesinato doble! ¡Esto es de las Covilton al chile! ¡No, es que estos pinches vatos no sé qué! ¡Eh, yo te lo... ¡Eh, no, no, no! ¡Lori! ¡Te estoy diciendo chile! ¡Va! ¡Gloria! ¿Sabes cuánto... Mira! Eh, les voy a decir a todos los que... Todos los que sean nuevos aquí en mi directo Mi madrina Gloria fue la culpable de que yo tuviera pelón Yo no estaba pelón Eh... Ella me dio una feria y me rapeé Saludos, los quiero ¡Hola, mi Pau! ¡Saludos, saludos! ¡Pau, Pau! ¡Culpable! No, pero ya ahorita... Eh, tío Luis, ya llevo tres... Como dos meses o... Y algo Y no me... No me crece acá Estoy pinche mucho de la... Enfrente si viste, chuluey No, esto detrás te falta Y bueno, y me dijeron que... Que pa' diciembre ya me crece como lo traía Dije, nah, no, pues ya Ay, monos Me extrañaron esa paga ¡Ey! Primera sangre ¿Qué pasa, güey? Ya sé Ego, a que ese vato es hacker, chuluey, a chile Asesinato doble Pues le pego y no, 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 no No le baja nada No, debemos de agarrar por la pinche espalda, güey Pero el vato, pues ya sabe por dónde vamos Hazte pa' acá, hazte pa' acá, amigo No, es que todo capa pega Y ese güey pisara, no Dice que cuando lo juegue crece rápido Se lo corta Ajá, espérate No, pues sí, me lo corta mi carnal Yo creo que sí A ratito voy a entrar Sí, mon Ahí está el código de escuadra, amigos El código de escuadra es Ochenta y cuatro Cuarenta y ocho Noventa y nueve Cero Ochenta y cuatro Cuarenta y ocho Noventa y nueve Cero Y valió que esa silla Bábala, te manda solicitud Enfreyo, no me la aceptas ¿Cómo estás en el fre? ¡Ay, orejas! Bueno, ahí está el código de escuadra, amigos El que quiera entrar O la que quiera entrar Está completamente invitada Al tío Lote Ahí está el código de escuadra Ochenta y cuatro Cuarenta y ocho Noventa y nueve Cero Ochenta y cuatro Cuarenta y ocho Noventa y nueve Cero Ese me es el código de escuadra El que quiera entrar O la que quiera entrar Está completamente invitada O invitada Así que Ven, vamos a jugar, bro Ven, vente, bro Vente, bro Vente, bro Querido Vente, bro Sueño contigo El pinche tío Lote Le vale quesadilla GPI Entrale, bro Vamos Eh, ¿qué jugamos? Eh, tío Lote ¿Qué jugamos? Una clasificatoria O un duelo, bro Que quieras ¿Le quieres bajar? Eso Bueno, vamos a que La güey te suba heroico Para que la güey te suba heroico Con el duelo De escuadra Este que jugamos Eh, ¿cuándo me clorís? ¿Mañana a jalar o qué? Ya ven Ya había subido Pero vas a estar No, pues valiste Quezadilla También no esperas Al tío Loi En jugar Va tío Loi Vamos a ir Déjalo Quiere bajar puntos Tío Loi Vamos a ver si De rato le quedan ganas De que baje puntos Ahorita llegamos A más de esto en corte Bueno, mijo Güey, a chile Ahorita, tío Loi Ahorita qué bueno Que los vecinos Ni un vecino mío Tiene música Güey, nomás uno Hasta allá Hasta abajo ¿Y eso? No, pues quién sabe Güey Ya debe haber muerto Alguien Todo el tiempo Tiene música No, hombre Ahí les vale Que eso Güey Bueno, ahí En la cuadra Hasta allá Donde topa Siempre tienen Rolas Güey Si les vale Que eso Diga Pero aquí Acá está uno Uy Chiripa Ahí está uno Mita Oye, oye Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué onda Qué pedo Sober No más no pongas Muchos oye Bro Porque Vas a ser Sepa La ño Como se diga Qué pedo Mucho Cuidado Venga Mira Qué pedo ¿A poco no se te andojo a un hot dog sin pan, tío? Saludos de Cuba. Saludos de Cuba. Sígueme tú, Víctor Rópez, para que me siga uno de Cuba. Para que me siga para decirle. Ya me sigo, a mí me sigo un cubano. Eh, dios lo oí. Salud, ¿qué onda? ¿Qué onda, qué onda, compadre, salud? Estos dos pinche Víctor López, buenas cabrujos. Están todos ahí en la escalera. Están como si es aún no se la mombro. Esto... Viene uno por la espalda, por la espalda. No, 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 no. Hombre, este pinche perro. Hola, hola, saludos, brother. Buena cabr... Asesinato doble. Buena, güey. Me llamo Neymar, hola Neymar, saludos, brother. Deiren Fernanda, saludos, brother. Aquí andamos a un Fire Free Fire. Eh, Teolui. ¿Tú sabes por qué los cubanos siempre se cortan el pelo chiquito? No. Porque cuando van a la barbería les dicen, quiero un corte, chico. Te apoyo mucho, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, compañero. Gracias, gracias por apoyarme desde Cuba. Ya, Teolui, me siguió un cubano, Teolui. Eres muy veterano. Gracias, gracias, bro. Dice, ¿por qué me lo perdí? Eh, ¿por qué te perdiste? ¿De qué te perdiste, mi Gloris? Oye, sí fue cierta la historia esa del Fidel. ¿Por qué se lo cortan así? Porque dicen, Gloris, quiero un corte, chico. El vato, ¿qué es? El vato, ¿qué es cubano? Pregúntale si es cierta la historia de su presidente Fidel. Eh, eh, tú hablas como el Fidel, marca registrada. Tú, pinche joder, a Chile, bro. Acá estamos en el árbol. Oye, saludos desde México. Eh, sígueme, bro, sígueme, para que me siga mucha gente de México. ¿Cuántos están ahí? Están todos atrás. Están como los huevos en el barrio. Primera sangre. No tocadillo, chico. No, pero no, ya vale que salga, bro. ¡No! Asesinato doble. ¿Quieres pegar? ¿Me vamos a dejar a cero, o qué? Sí, vale que salga, bro. Dimas, hola, hola mi Dimas. Saludos, brother. Yo hago errores, pero siempre vuelvo. Eh, ¿puedo jugar? Invítame. Sí, mon, bro, sí puedes jugar. Saludos. Hola, Luisito. Saludos, brother. Jugamos, niño. ¿Qué onda, Manolo Hernández? Pues, ¿cuántos años tienes o qué, niño? Acámate, 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 bro. Vamos a poner... ¿Cuántos años tienes, niño? Pues, me dices niño. Gracias por decirme niño. Yo quiero jugar una... ¡Ah, Renina! ¡Entrele! ¡Eh, Renina! ¿Quieres jugar una y... ¡Ay! ¿Quieres atirar el banquete o qué? ¡Para mañana! ¿Y? ¡No! 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 ¡No mames, wey! A Chile lo que me caga es la pinche mamada, wey. A Chile, wey. Lo que me caga es la pinche mamada, wey. ¡Asesinato! ¡Asesinato! ¡Buenas pinche pitofa! ¡Vamos! ¡Simón, Simón! ¡Si podemos jugar! ¡Arre, arre, arre! ¡Haciel! ¡Haciel! ¡Muchas gracias por seguirme, Haciel! ¡Thank you, brother! ¡Buena, Haciel! ¡Gracias por seguirme, bro! ¡Thank you! ¡Oye, te amo! ¡Gracias, gracias por amarme tanto! ¡Gracias por amarme tanto, amigos! ¡Y si me aman mucho, dejen su buen like y compárteme directito, por favor, amigos! ¡Ok! ¡No sé! ¡Se volvió normal! ¡Corre, bro! ¡Vámonos! ¡Gracias, gracias, gracias a toda la gente que me ama! ¡Eh, tío Luis! ¡Me aman! ¡Ya me aman, tío Luis! ¡Yo también! ¡Es todo, bichita, tío Luis! ¡Buena, carnal! ¡Ey, ya lo compartí, gracias! ¡Invita! ¡Sin mom, bro! ¡Ahí te voy a invitar! ¡Mándale traje, carnal! ¡Ey, ya lo compartí, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Primera sangre! ¿Que vas hasta el fondo, pa? ¡Eh! ¿Yo desde cuando te sigo? ¡No, pude! ¡Hace un chingo! ¡Tú, vieja y me dan niñen! ¡Muja, gente! ¡Gente por abajo! Ahí están atrás de la casa verde Si, ya lo vi, míralo Sí, bro Sí, bro Unas papas, por favor De carne Simón Asesinato doble Dice, a mí nadie me... Eh, ¿qué vas a hacer, Nina? Eh, pues gracias por seguirme desde Dubái ¿Cómo que nadie la ama? Pues aquí tiene... Eh, Nina, mira Mira, fíjense ¿Cómo que nadie la ama, Nina? Miren, fíjense, amigos Fíjense, díeme Marina que nadie la ama Es que no sé si se vea A ver Venga, querido Tú me dices si se ve ahí en la cámara, bro Esto que va a enseñar ¿Qué? Tú me dices si se ve esto Aquí en la cámara Ahí en la cámara tú me dices ¿Cómo se ve? A ver, espérate, espérate Un poquito para acá Ahí está No, 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 no Ahí mero ahí se ve La J de Gloria He querido borrar, de veras Eh, ya te la sabes, niños ¿Cómo que chingados que tenés en laamba, Nina? Aquí tiene a su pinche hijao Hay un chingado que le vale quesadilla Se la saben, niños Hola, bro Hola, hola, Manolo Saludos, brother Pepe Eh, dale tranquilo Anda, ahorita nos damos un Pepe Bueno, amigos Ahí está el código Ah, me invito al bebé Porque Porque quiere jugar Pero pues si no está Pues va a valer quesadilla, güey Ahí está el código de escuadra 92 34 29 0 92 34 29 0 92 34 29 0 Tengo mucho calor Estoy caliente Pues échate agua, güey Fría Esa ni niu Yo pensé que no se escuchaba ni niu ¿Qué onda ni niu? Si se escucha que se tiró un hielito Ah, era lo Eh, agüito Ahí está jugamos otra vez, bro Ahí está el código de escuadra, amigos Para los que quieran jugar Mira Ah, ¿dónde está el bebé? Dice Soy bebé, invítame Pues no estás conectado, bebé Ahí está el código de escuadra 92 34 29 0 92 34 29 0 Dice Hola, hola Saludos, saludos, Manolo Jugamos Simón, Manolo Pero dale tranqui, Bruno Ponga, jugamos, jugamos Ya vi Si quieres, entrale por código Ah, eh ¿Dónde está el bebé, güey? Dice el bebé que quería jugar Y ni está ni conectado, güey Ni Vericruz Esa ni niu Se, ni niu Mínimo mañana Al work Ay, sí Sí Ya quiero renunciar Ah, espérate, niño ¿Cómo así? Eso de trabajar no es para mí Tú tira loco Tira loco, tira loco, nina Tú Tú tira loco Porque me rape la ceja Ya tú Acabo, ya tuve pelón Pero ya el pelo Ya no me lo vuelvo a cortar A chile, nina Porque ese pinche pelo Sí Un año y... Pelón Sin ceja Y con barba Ah, espérate ¿Cómo que con barba? Estás viendo Que estoy lampiño Salud Sal... No, camisa Salgado Salgados Sentir antes Lo bueno es que te mete Eh, ahorita te invito, guau Ahorita te invito Eh, agüita, no te enojes, guau Hola, nina Hola ¿Dónde está el fondo? No te enojes tú, mi aguau Ya te mandé la niña Arre, bro Hola Dile, dile Hola Dile, hola Hola, nina Y cuando se diga Hola, nina Dile, te pico la cola No Ya te mandé mi ID Eh, compadre Ahí te voy a ponerme ID Yo, compadre Dale calmado, manolo Mira, tú vas a decir algo, manolo Te voy a agregar El día que me sigas Y me compartas A chile Gracias Arre, arre, arre Eh, guau Es que ¿Cómo es? ¿Puedo jugar, bro? ¿Qué onda? Simón, brother Ahí te ponemos código de escuadra Que pongo código de escuadra Y no Mando a la banda La banda Como que se está haciendo mensa Con el código Ay, loco Ahí me Tupo a la Venche Ahí me Me dio Me dio Y Valió Que cedilla Muchos hackers No, no, no 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 Primera sangre Mira Asesinato doble Asesinato triple Es la madridita Nina, 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 Gloria La baila sabroso ¿Cómo me caería un cotorreo con el tío Lui y la madrina de Gloria? Always come back Es un cotorreo en jamaica Una agüita de jamaica Una agüita de jamaica Baili y baile, Ionina A cuánto parezco el ser hijo bailador Ionina Agarra Si me gusta andar baili y baile a mí Ahorita que dices eso Yo tenía esas canciones en el trabajo Y después dijeron No puedes tener música Y más que el de su Y otra rebelde A ver si me decían Vete pa' tu casa o algo Pero no me hacía Que miedo Siempre la tumbo y me tumba Esa pinche vieja atarantada Se la remata Primera sangre Bueno, 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 de nukes Y, hombre Me bajó a ese pinche No, bueno, bueno, bueno Muy freno Todo tuyo Todo tuyo, Narvaysa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, puse unas luces de etiolo Y aquí es mi cuarto Pero no se ven ¿A qué no? Asesinato doble No, no se ven ¿La puse abajo o qué? ¿La puse abajo o qué? A lo mejor si apago la lámpara Si se ven Si, si apago la lámpara ¿Puedo ponerlas de paquillo en el escritorio? ¿Dónde estás? Sí, las puse así Las puse allá A ver, Nina Me llegó un paquete ¿Ah, ya te llegó? ¿Es de pilas o qué es eso? ¿Qué me mandó? Es una muñequita de chilón Ay, mujer ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Sí, sí, ya compartí Ya te sigo Arre, arre, bro Thank you Hola, Davino Saludos ¿Qué onda, tío? Entonces le llegó un paquetito acá Una bolsita Me llegó el paquete El paquete de Milton acá Ah, se hace un mamón Y luego hasta allá llega Che paquetón en todo Jajajaja Sobre, vente Vente Buen trabajo Primera sangre No No mames Vale quesadilla, amigo Atrás, tía Atrás, patrón Ninjux Por ahí viene uno, Ninjux Póngase el tiro Póngaseme, guapita, mi nina Que me lo voy a dar al centro Yo estoy al tío, tío Loy Eh, tío Loy Apenas irán a rancotorra Al centro, tío Loy Hombre Asesinato doble Ya, mi hijo La madrina de Glory Es que ella así va Ah, buena, buena Che perro Me te va a pegar Oh, capa, güey Chile, te va a jugar Igual que yo Tío Loy Eh, pasa Senzi, bro Pasa Senzi Ah, es el hacker Ah, es el hacker Gracias por la pared Lo Toma, toma Es el hacker No, 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 no Es todo, cabrón Buen, este pinche vato Se me hace que me lo va a venir Me, we, pinche perro Ese pinche perro Se me hace que lo va a venir acá Recargando los pinches diamantes Algo que Manoceando pedras ni nada Oye ¿Quieres que me coja a este vato, querida? ¿Qué le sabes? ¿Qué le sabes al botón? Pa' ser honesto. Hola, Federico. Gracias por seguirme. Buena, pinche Federico. Así has de estar, compadre. Pero gracias por seguirme. Gracias, gracias, Federico. Gracias por seguirme, cabrón. El modelo. Espérate, tío. Lo oí. Es todo, pinche Federico. Buena, cabrón. Gracias por seguirme, pinche perrío. Este pinche Federico se va a enojar, tío. Están en el aire, están en el aire. ¿Cuál es el? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está? ¡Ay, no! Ajá, viene uno por atrás. Primera sangre. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Tú, bro. Asesinato doble. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, el tío hoy tiene pasos, míralo. Arrímalo para acá, arrímalo para acá, tío. Y arrímalo para afuera, bro. Míralo, míralo. Míralo, míralo, ambe. Espérate, espérate, mi hijo. Tiene árbol. Asesinato doble, cabrón. ¡Ay, chile, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Me siento bien chido jugando porque soy una realta. Pero tranqui, tranquila. Que llegan tus amigas que no hacen fin. Eh, tío. Levanta el Maite, tío. Y el Maite quiere invitar a la cervecería, tío. Y tú nada de acá. Jesús Zavala. Saludos, brother. Manda un saludo para Sinaloa. Saludos para Sinaloa, bro. Uh. Saludos. A Jesús Zavala. De Sinaloa. Sinalo, co. Es Sinaloense el compa, mami. Les ramones, rara. Esa batá reggaete linda. Y yo no la puedo olvidar. Tararararararara. Ay, mamá. Esa batá en reggaete linda, mami. Pero no te hago nada. Imagínate el tío Lui vaquero y bailándose rolas. Dale, calmado, tío Lui. el tío lo iba a hacer el riatón vaquero perdón usted no va a hacer el riatón vaquero lo iba a hacer el riatón vaquero lo baje muera cabrón muera, muera, muera acá tengo otro acá atrás hey, quien trepa, quien trepa donde, 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 donde está el otro yo tengo uno en las casitas acá afuera acá están los dos ahí está, ahí está acá atrás arre, arre, arre ese pinche maje, lo viste el maje buenanito, es un rato, tío, hombre chile eres bien bueno para jugar échame porra estaba tan re que ten linda a quien más le gusta bailarse aquí en el directo para hacer un baile hey, para mi quinceanera para quinceanera la madrina de glori vamos a hacer un cotorreo vamos a hacer un cotorreo aquí por mi cantón nina toda la banda voy a llevar voy a llevar todo chamellanda el tío el nor mira ay, orejas el tío el luis vaquero con sombrero del lado pero el tío el luis va a hacer eh, gloria con sus botas con sus botas con sus botas como de tipo rojo pero el tío el luis va a hacer eh, gloria el tío el luis va a hacer el riatón vaquero pero que si no va a hacer el lo va a hacer acá el tío el luis una morrilla se ofrece el machín ay, perro con rojo primera sangre nooo uy, bate esta gente esta muy asada uy, parce ahí está ahí está ponte al tiro, parcerito hoy sí puedo desvelarme a lo baboso ay, orejas estás como los nopales Maito Wears ahora vas a desvelarte a lo baboso ah, este vato es un tío weee porque este vato ni me pegue es un boxy toro es un boxy toro eh, se bajaron o no quebró arriba, están arriba todos son todos los que están allá arriba we si, si, tú dime, tú dime, tú dime si se vienen por ahí o por donde bro vienes aquí vienes aquí abajo, vienes aquí abajo por la escalera hombre, me la vas a pelear ya compa, ya me la pelear a tirar ok buena, pinche piltero haces y no buena cabrón igual te doy una pinche cosal de naranja para que me la sigan pelando vámonos todo pinche teuelo y vamos a jugar otra porque estamos jugando con los padrinos vamos a jugar otra si me recargan ya, que... dice, recárgame cuáles diamantes cada más te compare soy nuevo, ya compartí gracias Giovanni de Jesús Flores gracias por ser nuevo de dejar tu buen like Compartir, Maite, muchas gracias por seguirme Maite, thank you, uh, gracias, gracias Es todo, gracias a toda la gente que me anda Siguiendo y compartiendo, Giovanni, muchas gracias Por compartirlo, Maite Gracias por seguir mi página, thank you Vámonos, vamos a guardar otra Y luego después de esa pongo un código Codiguito de escuadra Mmm Pura morrita bien buena Que región, que onda bro, si es región de Estados Unidos Va a tocar reiniciar, bro Para que se escuchen, bro Bueno, deja reinicio de volada, amigo Deja reinicio de voladita, amigo No me tardo Ni tres minutos Ni dos segundos, no sé Me invitas Eh, no, hombre, Jesús, te estoy a esperar y espere ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? A Chile, te estoy a esperar y espere, perro, a Chile Si quieres que te invite, te estoy a esperar y espere Mira el tamaño de esos huevos ¿Los quieres ver o qué? ¿Me quieres ver las canicotas? Ahí, mero, mero Dice Ey, PvP Si me ganas, te doy mil estrellas ¿Qué onda, compadre? Mira, mejor dame las estrellas y nos damos el PvP Quiero jugar VR Ahorita jugamos, bro Este rato quiere un PvP, chulo, y si gana Me da mil estrellas Dice, ay Entonces quieres jugar el PvP de agrarse contra mí ¿Qué? Dame las estrellas primero, bro Y nos damos el primer PvP Primera sangre Porque a Chile yo no me doy PvP, dues Pero por estrellas, imagínate, vámonos Y le pegué 64 a esa pinche perra Mátala, mátala, nino Mátala, ruca con ruca Vámonos Una pinche, nino ¿Eh? La nina la puso a rezar ¿Puedo jugar sin bomba? ¿Y si te gano? ¿Me regalas lo que tú quieras? ¿Sí o qué? Mira, compadre ¿Quién vas a querer que te regale un carro, güey? Buena, perroquí Buena, buena, buena Buena, buena, buena Ese pinche Maito, güey Ese pinche Maito, güey, está enfermo, tío Lo del maje Está enfermo para jugar ¿Sí o no, hermano? Mira, te voy a decir algo, bro Dame primero las mil estrellas y nos damos el PvP Si no, pues no Así de fácil mi corazón, ¿verdad, crack? ¿Pero por qué te va a pagar por jugar? Por lo más que no se haga el código ya ¿Qué tanto pinche cedo? Ah, pues si quieres jugar por código Ahí estamos, vamos a poner código Pero el vato quiere un PvP Ah, ¿qué PvP o qué? Ah, ¿qué PvP o qué? Quiere un PvP Eeeh Y dice No más te miras, man, que ya te quieres jugar PvP Dijo, PvP, si te gano, te doy mil estrellas Si me ganas, te doy mil estrellas Mejor que me las des las mil estrellas Y lo jugamos del PvP ¿Vas tú lo vi ya? Sí, chico ¿Cuándo tú, mi te van? Pues ves a besar a los morritos Eh, se subió una vieja ya ahí arriba, eh Ah, eh, eh Hombre, me bajó con madre, te lo voy Ah, chinga, cómo me bajó el vato este, güey Primera sangre No Dice PvP, lo, y por pack Dale al maite, lo, y que sí PvP por pack Perdón El maite quiere dar su pack, tío Lo vea que como que el maite trae ganas de su De darte su pack, tío, lo vea, no Bueno, yo sí, yo sí lo noto así como que de repente Como que medio cachondo en el maite, ¿sí? Dice, por un código Mocho FF, Simón, bro Hola, soy ¿Qué onda, mi Navarro? ¿Qué pedo, bro? Ligue Navarro, talud, brother Me la robé y me la robaron Ah, se hace un montón, tío, esa pinche rola Esa rola de rocones, güey Uh, perdón Ah, que sí, Luria, por eso la rola es de la cura, mira No, no, no Ah, bro Yo aquí me aventé Me aventé a un parchizo ahorita No, no No, no, no No, no, no Ah, se hace un montón No, hombre Dice, Luis, que inbox Ah, el agüita anda volgando por ti, tío, Luis El agüita Eh, acá vienen todos, acá Por acá, por dentro Ahí, güey, ahí, güey, ahí, voy en el rollo Primera sangre ¿Dónde está, tío, Luis? Ahí está, manejo, empezamos todos Una, una, una Ven acá, bro Uno Asesinato, tripe Ay, su gato me pega con madre en la pinche cabeza Hola, Martín González, gracias por compartir, bro, thank you Y dice, Ebas, dílele lo que sí, pepe, por favor Eh Ah, pero pensé que el mucho era, era streamer, pero no, no sube contenido ¿Qué entiendes, Luis? El mucho, el que te pidió ahí que lo agregaras Ah, el mucho Pensé que era, pensé que era streamer ¿Y qué pone ahí, puras mamadas? ¿Por qué? Pone, no, son como videos de Por... De... Cosas, casi Ah, ok, ok, ok Hace videíto, ¿sabes? Tipo de Free Fire Digo, de Free Fire De Free Fire, creo Ah, ok, ok Me la robé, me la robé Oye, ese ya es vieja tú, mito de esa canción Ya, ese ya, sí No, te crea, tío Lo voy a colmar, eh No, 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 no No se raje ahora Ay, hijito, ya Ah, nunca lo había escuchado, carnal El chile No, 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 no No, 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 no Fuera de contorreo, tío, lo voy Nunca le había escuchado esa canción al chile No, 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 no No, eh, tío, lo voy Te lo juro, te lo juro, bro El chile, el chile, te lo juro Nada más te dije así de... De mamuca ¿Cómo ves, Nina? ¿Le creemos, Nina? ¿Nina, le creemos, Nina? Lo dijo a propósito ¿Sí, verdad? Claro, hombre, tiene... ¿Qué haces cuando... Se te ponen... Primera sangre Me la robé y me la robaron... Me la robé y me la robaron... Ahorregarse, ahorita entra... Mi matamoros, querido, nunca te puedo olvidar... El dios le vamos a ponerle... El dios le vamos a ponerle... Yo soy Francisco Javier... El dios le vamos a ponerle... De las mujeres... Me la robé y me la robaron... ¡Los quité y me lo explican! Hombre, no mames, güey, todo porque él pone pinche barrera, tiene pa... ¡Asesinato doble! No, 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 aquí está bajo, aquí está bajo Niniux. ¡Asesinato doble! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo sé? ¿Es lo que te sabes eso que te lo he? ¡Ja, ja, ja! Estás como yo, nomás te sabes una parte de una canción. Nomás la que escucho cada rato. Sí, yo, tío, no te jugué con esa rola, la que traigo en la mente, no la puedo sacar. Ah. Cuando entra, no, eh, Simón, tú, un mochito, vamos a jugar bien más químicos, nomás yo te las abelaste y dale. Unas de Farruko, ay, oreja. ¿De Farruko? El tío Luido escuchaba a Daddy Yankee aquí sí, tío Luido o no, te gustan los de Daddy Yankee. Ah, sí, escuchaba ahora el de Daddy Yankee. La llamada de emergencia. Ven y sana mi, olo, hago este llamado. ¿A ti cuál te cuajaba, nina? La rola de Daddy Yankee, o una de... No me da la gasolina. Primera sangre. Al dios le gusta dar gasolina. ¡No! Ahí va la lechuga, pa' allá. ¡Ahí están las lechugas, las lechugas! Asesinato doble Asesinato triple Me haces algo para que invites ahí al mocho Te está hablando Te invito todo un mocho Otra cervecita Una cervecita Un saludo a ese pinche toto Saludos, saludos mi toto Saludos pinche perro Saludos perro Ahí está el código de escuadra El código de escuadra es 0-70-46-91 0-70-46-91 0-70-46-91 0-70-46-91 Ahorita jugamos BR Ahorita jugamos BR Como que ya tengo agregadote Todo bien bro Simón bro Todo bien En un camión pasajero De esos que van Paso Nora Yo iba cansado Y con sueño Bueno, esto ya jugó amigos Esto ya jugó Ahorita lo invitamos otra vez a jugar El código de escuadra es El código de escuadra es 0-70-46-91 0-70-46-91 Muy pronto vuelvo a fre Buena cabrón Bien El toto le dio en los dólares ¿A poco toto? John King baby Le di BR Y era pinche Y era duelo No sé por qué le di BR Era un duelo de escuadras amigo Y le di BR No sé por qué chistes 這樣 No sé por qué Ya reinicié, ya reinicié, ya reinicié, amigos. Sí, era VR, no sabía. Me hubiera dicho, estás en VR, no te eras loco. Pues ni vi, güey. Yo pensé que era un duelo, güey. Me gusta. ¡Ese pinche García! ¿Qué onda, Niniux? ¿Ya me escuché, Ux? ¿O Kikliux? R, R, R. ¿Qué, si? Ya miras, es que ya pasamos el nivel 2 del dúo. ¡Ay, ojera! ¡Hombre, no mames, Achille! ¿A cuánto...? ¿Hasta qué nivel se puede o qué no ir? ¿Hasta el 100 o qué, para llegar? Sí, creo. Me voy a ir de ahí porque hay bastante gente. Sí, sí, sí. Achille, yo también iba a publicar la de retirada, pero... Ni pedo. Yo sí, yo sí. ¡Mi amor! Al rato pasa por ti, me arreglándote. Eh, Niniux, ¿has escuchado la rola o la de normal? ¿La de fake? No. ¡Venga, Achille, esa pinche canción ahorita es la que me trae loco esa rola, Niniux. ¡Achille! 44 viéndote, ya te la sabes, mijo. ¡No! 44! ¡Oh! 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 Este perro me agarró a distancia porque ya sabía que haga venta Gracias por compartir Bueno, 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 era 80 y valió a mí me trae loco una morra hoy lo trae loco una morra Este, la morra luda, ¿de dónde? ¿Se puede ir en la, si no para abajo? No, no puedo Pero es que ¿de dónde me dio? No sé, o puedes agarrar la mejora de chaleco también y... Vamos a jugar un duelo, niño, vamos a jugar un duelo Es que yo le iba a dar duelo Bueno, ahí está el código de escuadra, el código de escuadra es 10-18-49-1 10-18-49-1 10-18-49-1 No, pues sí, bro, te enamoras 10, ahí está Ahí está el código de escuadra Vámonos Ah, ahí fue el tuyo Arre, arre, arre Ah, yo pensé que no se escuchaba, pero él le iba a poner el listo en Inuks Vámonos La Fanny no tiene novio, está soltera La Fanny no tiene novio, ¿quién la quiere de novia para hacerle un parillo? Pero es que el pedo que... Imagínate, güey, va a quedar el mal yo si... Si... ¿Cómo te diré, bro? No, pues va a quedar mal yo, bro Si es este, güey, va a darle que Chester, Chetos, yo después Eh, Inuks No estaba muy... ¿Cómo se llama? No estaba muy de que... Me, me, me... ¿Cómo te diré? O sea, ya estaba decidido a ponerme la inicial Pero no estaba decidido cuál de que la A o la G Si, que no, pues la G Yo, bro Hola, hola, saludos, saludos, mi hijo C Sígueme, ¿qué onda? ¿qué onda? Ay Ay Eh, pues te quedó bien padre Sí, ya sé, pero... Pero hay tanto peloncillo, ni nada Tengo que traiga el pinche tipo de hiper más acá No, hombre, chido, ahora sí Voy a estar acá con la Elena de la... Hola, bro, hola Hernán Beltrán, saludos, brother Me traigo con una morrita bien buena Así es, güey Ah, la mierda Es que yo puedo botar en la peña secundaria Con el X-Men me botaban dos... Y acá está parando una vasita Y buena Este es una luz Primera sangre Este pinche perro me mató Aquí está arriba el pinche cobarde Pinche cobarde A ver, arre, arre, síganme Pues sígueme tú también, compadre Asesinato triple Any Nukes No has escuchado la canción La de Faye, la de Normal No Alcántala A ver, espérate, espérate Empieza Ahí está, ahí está Espérate, espérate Normal Si te sientes solita Y me extrañas Dime quién te va a querer La baby no quiere Cartier Y... No, Chile Está ahí, está ahí Vamos a hablar De ese minche rola No, no, ya he escuchado Cuéntate, un poquito Te mando nomás un pedacito, niño Pa' que te acabe Móvil ¿Cómo andas, Juan? Si me hombro, soy de móvil Porque pese... Pese me dijo Yo no salgo de mi Tarín León Tarín León Puedo pensar Mi comando No, hombre, no La de Tarín León La que me guarda Es la de... La de tú Y de nuevo Primera sangre No, también La puse En una historia Es una media dolidona Ni Nukes Pero no me acuerdo El pinche nombre No cante Saca, cabrón Pues como que no cante No, no No, no No, no No, no ¿Eh? ¿Eh? No 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 Un tal Asesina todo bien Creo que ando comprando escenario el wey Y se me antoja una torta Hombre acá venden un chingo de tortas Y esos dicen un chingo de cosas de esas niños Recomendables acá Tengo un camarada que vende tortas Hog dogs ¿Cómo va a ponerte en dieta y no te enflacar? Míralo, míralo Milton, ¿qué estás haciendo, bro? Buena, pinche perro Ponga un pinche costal de naranja para que me la sigas pelando ¿Cuándo ya tienes guando, bro? Desde que salió el pinche free juego, wey Eh, Nina, me compró una gorra Una gorra lucín Hola, Sofía, gracias por compartir Thank you, Sofí Me compró una gorra lucín ¿Qué color? Negra Ahí te voy a mandar una foto para que veas nomás Nomás para que te guayes Pero Pero tú fueras a comprar una azulita para que le combine tus zapatos No, pues, Juan, pues si pinches gorras también caras ni nada Sí, Daniel No tengo Comente, 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 bro Hola, hola, Juan Daniel, gracias por seguirme, bro Thank you Es todo pinche, Juan Daniel Buena, cabrón Bien Ayúdenlo, es otro Espérate, 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 viejo Dale, tranqui, dale, tranqui Corre, corre, corre Primera sangre Sí, mon, bro Sí, soy hijo del móvil No soy de Pesebre, seguramente Hombre, si fuera de Pesebre Hombre, si fuera de Pesebre Hombre, si fuera de Pesebre Exterminados Buena pinche, Milton Vamos a chile, vos, soy de una pinche pirinola, güey Dice, tú tienes hijos, bro Cámate, bro Espérate Ya me quieres tener un morrillo, ¿qué? No, 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 bro No tengo hijos Ah, bueno, sí tengo hijos en el Free Fire Que los dejo 7-0 Ah, de gran, no me dio un Pesebre Yo me voy a dar un Pesebre, cuando le diga cosas al Dios y a la Glory Ahí voy a hacer cuando voy a sacar mi verdadero El verdadero El verdadero lobo que llevo dentro Tú sabes que aquí estamos un doco, Nina Nomás que Déjame 7-0 a mí Pues, güey Ah, mi agüita Fácil y con la zurda Tú piensas que me ganas, agüita Pero no me ganas, en realidad, bro Tú piensas que Ah, este pinche perro lo mató Me matas, pero de la pinche risa, güey Yo creo, güey Tienes paso, tienes paso, tienes paso, niño Tienes paso Ah ¿Dónde está? Por atrás Primera sangre Sí, creo que hay más gente Sí, sí, viene, viene, mire, Lulo Yo uso hacks Sí, John, ni traigo antena, no estás viendo Demuestra, pues, dale tranqui Dale tranqui, dale tranqui, agüita Pero es que Antes de que Antes de que haga voy, amigos Deja tu buen like Antes de que haga voy Porque, mira Voy a hacer voy aquí, mira No Bueno, deja tu like, deja tu like para la siguiente ronda A hacer voy Tadam La gloria es mía Pero yo todavía le honor a la falla Se me antojo una pinche hamburguesa Y tú vas a tener que ir por una hamburguesita Y con jamón y aguacate Y yo una hamburguesita Ya te voy a decir, compa ¿Dónde está, compadito? Como me llevo yo con el vato Ya te voy a decir, ¿Dónde está, compadito? La preparo yo Porque a mi gusto Ahorita en directo Que dale atrás Y me gusta ¿Qué dices de nukes? A ver, pasa yo A ver, pasa yo A ver, pasa yo A ver, pasa yo A ver, pasa Charlie Mena Pusini Asesinato doble Ese gato que pedo wey Nos hizo de aguacar ¿Qué le pasó a Pelón? Eh nina que enfrente nomás no me crece el pelo A Chile, a Chile nina, a Chile Fuera el cotorreo Pero al rato te va a crecer Ahorita disfruta tus mordidas de burro Si, así a veces que me tomen burros peñicos Estuve menos de acuerdo cuando estabas mordido Si, si me acuerdo, es mucha honra ¿Dónde el gallo? Corre, 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 bro Primera sangre ¡Nooo! ¿De dónde? Dale, 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 te cae otro, te cae otro, te cae otro por atrás ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? De atrás De atrás Dos mil ahí De atrás No te va a levantar tu vida No te va a levantar tu vida No te va a levantar tu vida Para el pueblo Asesinato doble ¡Golmín! ¡Buena, cabrón! ¡Bien! Yo ya me salgo Te miro en el directo porque ya es tarde Sí, sí, mira, ahí nos vemos Ni nada, descansa, buenas noches, nos vemos en el directo de mañana Arre Erre, erre, erre He querido olvidarte, pero sueño contigo Bueno, banda, vamos a poner otro código de escuadra Ya se la sabrita para qué va a hacer su compa, el Milton Fad Miren, ahí está otro código de escuadra El código de escuadra es 16 91 69 1 16 91 69 1 16 91 69 1 Este menos el código de escuadra El que quiera entrar o la que quiera entrar Está completamente invitada Así que vean, vamos a jugar Mira, pues entraron otra vez los mismos Ahorita como quieran, si ya jugaron otra vez Dos, tres, así Lo saco y para que entren así nuevos Si alguien quiere jugar más, díganme Para poder jugar con ustedes, amigos Porque el chiste es jugar Y si me quieren estar viendo, pues para mí con madre Qué buenas partidas Qué buena partida Para poder jugar con ustedes Los otros Los donuts Y esbo El de El El nombre de Gominame lives on Tengo el loco que el nego está todo en la valencia ¿Dónde está la fanilu? ¿Dónde está la fanilu? Dice, no quiero otra Y una buena cosa No, la bestia Estoy mala Estoy mala, me dio calentura ¿Por qué? Pues soy de Monterrey ¿Estás viendo? De Monterrey ese pinche Acá en Monterrey estamos bien 40 graditos 40 graditos estamos ¿Sabes qué bien? 40 grados No, como quiera si es un chingo 40 grados son 40 grados Asesinato doble Estos son bien montoneros Hola, saludos para toda la gente que me está viendo Soy su amigo Milton Fad Ahí si gustan dejarme su buen like Si gustan apoyarme Conseguir la página La verdad pues Muchas gracias Porque si sigues mi página Eso me ayuda a mi mucho Así que saludos que tengas Un excelente noche, te quiero Andale, andale, andale Andale, andale, niñu Si, si, si Tengo un enlace Tiene seguidillo Y pues como, imagínate Se me va a estar ahí Hola, bro Hola, hola, hola Mi es Win Andres Saludos, brother Ah, no hombre, no manje O dile que cumple Que cumplo años Dile, ah cumple años Primera sangre Tengo que ir a fuerzas a su cumpleaños Una pinta en la rienda Y como, hombre Va a ir a su tipo de No va a ir No va a ir Marca registrada Grupo firme Dile Bueno, 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 bueno Ya me voy a dormir Y, ah, güey, está Mira, en vez de que te vayas a dormir, bro Pero no es bien tarde Los pinches entre semana Y los fines de semana Todo el día temprano, güey Qué pedo En vez de que te vayas a dormir, güey Te agancho una ruca, mijo Bueno, 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 bueno Asesinato triple Baile de la bala Curru, cucu, 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 cucu Hombre, chile bandera Aquí nomás Porque no puedes tener rola Si no Pusiera esa La de Esa pinche rola La de La de normal Corre Corre, corre, mi bro Yo esperando las BR Ahorita jugamos, mijo Dale, calma, mijo No te No te desanimes Es que voy a comer, bro Porque me dijo Porque me dijo mi carnal ¿Quieres comer? Le dije a Simón Pero no sé si ya había llegado la comida Hola ¿Qué onda, Rudy? Saludos, brother Primera sangre Se te vuelve sentencial Yo también quiero entrar, Simón José, muchas gracias por seguirme, José Que pico jugamos, Manolo Ya te había dicho que sigue hace rato, crack Buena No manches, wey Ah, la bestia Yo quis... yo... Ah, miren, ahorita que... Ahorita que ya tengo... Que ya tengo... ¿Cómo se llama? Que ya tengo más... Un poquito de más pelo Le voy a decir a una... A una amiga que juega free Le voy a decir que si jugamos free Para que venga aquí a la casa, bro Y lo que... Y... ¿Cómo se llama? Sí, sí, le voy a decir A ver si quiere venir, bro Como quiera si... No, un día le dije y me dijo que sí Me dijo sí Nomás me dice, bro Ya le dije, ya está, bro Buenas noches Hola, hola Saludos, saludos, brother Jindo, Jindo Muchas gracias por seguirme, Jindo Thank you, bro Buena pinche Jindo Gracias por seguirme, bro Thank you Simón, Simón, ahorita Gracias, gracias, Jindo Por seguir la página, bro Thank you Buena, 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 amigo Gracias por seguirme Gracias por seguirme a todos Córdoba Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble No, sería épico bro Sería épico pero mira Sinceramente es que Eso de, ¿cómo se llama? De que A ver quién se queda conmigo, pues es que yo soy ¿Ya da cuenta? Mira El corazoncito, Glorys Y tío Lloyd, mitad y mitad Porque No, pero lo bueno, mira, lo bueno Que el tío Lloyd es hombre Y madrina, Glorys es mujer Porque imagínate si hubieran sido Dos mujeres o dos hombres Van a decir, ¿qué onda perro de 7x1? Pues ya, no, ya sigue, dale tranqui Pues ya Glorys es mujer Y el tío Lloyd es el hombre bro No, me mató Eh, ¿qué onda José? Mira bro, te voy a decir algo a Chile Si el mamá no te voy a agregar No te voy a agregar Porque me dejaste de seguir y luego me sigues otra vez Ah, no te voy a agregar güey Mejor Métete por código, no sé Imagínate ese güey Cuando no lo inviten me deja de seguir No, no, vámonos Eso no me... Eso sí Ese pinche Luis Juan Saludos, saludos mi Luis Juan Alejandro Antonio Saludos brother Uh I make mistakes But I always come back Y muy yo me huelda norma Hola Jocelyn, saludos, saludos a mí Jocelyn Esmeralda A Chile güey, creo que ahí hubo la pinche comidilla Pero voy a comer aquí enfrente de ustedes brother Jocelyn Vamos No 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 hay notificaciones Eh, a Chile A Chile güey, no seas mentiroso Pero Dios No seas mentiroso tú José ¿Cómo andas mijo? Bien, bien mijo Andamos bien Hola, pasa código de escuadra Hola Alfredito Sánchez Simón Pro Vamos a pasar código de escuadra Nomás que La dinámica está Que pues sigas la página Primera sangre Si me sigues Pues muchas felicidades Te felicito Que bien actúas Me va a decir Bueno bro Ahí está Voy a comer Voy a comer aquí enfrente de ustedes cracks Voy a comer aquí enfrente de ustedes mis cracks Mis cracksitos Corre, corre, corre bro Dice Págate unos bombles Estás viendo mermas Que andamos en las mismas No hueles a queso ratón En la sangre Traigo el de este cien Dice Ya me hicieron falta Estacado Buena pinche Luis Que también te la pasas Aquí conmigo Si no te la pasas Es chido Para Chile Así que toda la gente Que sea nueva aquí Activa todas las campanitas Síganme Porque aquí nos la pasamos genial Así que Si no me sigues Es momento de que me sigas Sígueme amigo Nada te cuesta Nomás ponerle ahí y seguir Y no hombre A Chile Y si me sigues Se haces No sé Anda Pues aparte Beneficios para ti Beneficios para mí A mí me gusta que me siga la gente Por mandarle muchos saludos Qué insano Gracias Oye bro ¿Qué equipo le va a dar? Tigres o rayados? A la bestia bro Mira tú vas a ser sincero crack Yo no le voy a nadie bro Neta Primera sangre No no Neta Neta Yo no le voy a nadie Neta Neta Asesinato doble Buena pinche Milton Ya se abrí mis ojos No 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 Eh nina no Es que yo no le voy a nadie Apoyo Eh nina Apoyo a los tigres Por ti Nina A Chile Antes los apoyaba porque Pues ahí 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 estaba un compadrito Pero yo que le vaya así Aficionado A cada muerte Se llega El fin Pero estaba contento Estaba contento Porque quedaron campeones Los tigres Porque pues Menina Gloria Le va a tigres Chupa Se la trae seca Uh que la chinga A ver Eh déjame fijo Déjame fijo amigo Si ya está la Si ya llegó la comida O qué pedo O qué es Mire Mire Fíjense 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 A ver si se miran Las luces A ver si se miran A ver Cámara bro A ver No hombre No se ven Wey No se ven Normal Si te sientes Sol y Me extraña Dime Eh Deja wey banda A ver si ya trajeron la comida Ven tranqui Ustedes como quiera No se desesperen No se desanimen Que ahorita andamos On fire free fire Nomás déjame peino Wey Porque Déjame peino Porque no se me vea El peligro así Ay Es Si ya vote Al All Dime Taxe ¿ Question 今 G Bo Gracias. 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 Y bueno, bandita, muchísimas gracias por ver mi directo. Muy, 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 muy agradecido ahorita con su apoyo, la verdad. Fuimos muchos, fuimos bastantes. Si eres nuevo o nueva, deja tu like y sigue, sigue mi directo, porque vamos a estar haciendo más videos, más directos. Vamos a estar haciendo mucho más. Ahorita me gustaría quedarme más, pero me están esperando ahí unos compas allá afuera para, porque ya les había dicho, güey, yo no me esperaba que iba a tener mucha gente, si no, aquí me quedo, bueno, mames, si no, pues lo voy a dejar morir. Bueno, si eres nuevo o nueva, sigue mi contenido para, para hacer más directos seguidos. Bueno, yo siempre hago directos, así que, pues nada, saludos. Llegamos a 70 espectadores, fue épico esto. Y pues nada, nos vemos, nos despedimos, que tengan una excelente noche todas y todas. Nos vemos en un directo del día de mañana, así que si eres nuevo o nueva, sígueme otra vez, insisto que me sigas para tener muchos seguidores. Saludos, te quiero. Bendiciones. Goodbye, bye, bye. ¡Uh! ¡Pum! 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 Gracias.